Música 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 ¡Aquí a la gente Bolivia! ¡Dale corazón! ¡Aquí a la gente Bolivia! ¡Aquí a la gente Bolivia! ¡Esa gente trabajadora! ¡Esa gente de humo! ¡De verdad! ¡Soy la Bolivia! ¡Vamos a la gente de los mejores! ¡Esto es! ¡Inclado! ¡Se han presentado ustedes! ¡El corazón dice! ¡Corazón! ¡Corazón! ¡Corazoncito! ¡Cora que es mí, hermano! ¡Acá mismo! ¡Compositora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!